Buenas tardes y agradeceros la visita que hacéis aquí al Ayuntamiento. En pocos minutos celebraremos la Junta Local de Seguridad en este especial para Semana Santa. En esta ocasión agradecer, como siempre hace la disponibilidad de la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, que se presente en nuestra Junta Local de Seguridad y a los demás miembros de las fuerzas y cuerpos del Estado. Lo que vamos, sobre todo, a hablar es de ese plan de movilidad de tráfico en la ciudad de Linares, que se hará un plan especial para regular el tráfico en esta semana grande de Linares, en esta Semana Santa, favoreciendo, como no, la participación del ciudadano en todos los eventos que se van a celebrar y en todas las procesiones, y dando seguridad a los ciudadanos durante este espacio de tiempo que, como sabéis, pues se suelen dar algunas actuaciones que van dirigidas, como digo, a dar un buen servicio y, sobre todo, a dar seguridad al ciudadano para que esté pendiente de esta Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía y no esté pendiente de su seguridad. Porque, bueno, aunque generalmente se coordinan bien los cuerpos, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, Policía Nacional y la Policía Local de Linares. Pero, aunque ellos habitualmente se coordinan bien, siempre viene bien el que se lleven a cabo estas reuniones específicas, porque se tratan ya aspectos concretos que, bueno, que generalmente redundan en que la atención y la preparación, toda la prevención que se va a llevar a cabo por parte de los efectivos para la Semana Santa, bueno, pues va a ser lo mejor posible. En ese sentido, bueno, este servicio, un servicio que tradicionalmente, entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues conlleva más de mil servicios en conjunto, que es bastante amplio, porque hay que entender que no solo es una cuestión de estar ordenando el tráfico o estar, digamos, cuidando el acceso a las calles, sino que también, bueno, pues hay que tratar de prevenir hurtos o cualquier altercado, cualquier alteración del orden público. Y también, como suelen ser también fechas en las que hay mucha afluencia de gente a la calle o incluso gente que se marcha de vacaciones, también hay un trabajo específico de vigilancia en los barrios, pues para evitar los robos y, en fin, los atentados contra la propiedad privada. Guardia Civil, por su parte, hace la atención de lo que es el fuera de la ciudad y también, sobre todo, los accesos, el control de los accesos con sus controles para evitar el consumo de alcohol, el consumo de drogas, en fin, ese es el panorama que tenemos y, bueno, son los servicios que están previstos y, bueno, coordinándonos y trabajando bien como saben hacer ellos, pues la verdad es que generalmente no suele haber ningún problema de mucha importancia y, si se produce alguna cuestión, estamos preparados con las posibilidades de evacuación y demás. Así que, en ese sentido, muchas gracias a todos y, bueno, yo lo que deseo es que tengáis una magnífica Semana Santa en el que todos los y las linarenses puedan disfrutar de ella, bueno, y toda la gente que tenga interés en venir, porque es una Semana Santa preciosa, muy atractiva y que, bueno, pues también puede servir para conocer un poco mejor la magnífica ciudad de Linares.